4, 3, 2, 1 Julito que me puedes decir Pues préstame atención Usted castillo y también toda la gente Que nos está mirando por Los reyes de la fiesta Estos chamacones vienen aquí a mostrar A todo Mexical y toda la república El talento que traen ¿Qué parte de Sinaloa son mi tremendo mallito mayor? Somos del purito Culiacán Sinaloa Purito Culiacán Sinaloa Todos los muchachos Bueno si no es tanto pedirles el nombre Y lo que tocan además de muchachas Claro que si, Luis Quiñones segunda voz y percusiones Acá tenemos a César Reyes, Armonía y primera voz Señor se llama usted Cristian Reyes, Riquinto Cristian Daniel Macías, Acordeón Danielito es el más chiquito, 19 años Manda el Chay de Estubo ¿Y quién es el Balatas? A ver Allá está mi compa Chuy Balatas Falta saber el Balatas Y luego quiero saber quién es el Cebo El Cebo Y el Ostión Y el Ostión, personajes muy importantes Personajes decisivos Y hasta mira aquel Balatas número 2 Se fue corriendo por allá ¿Por qué? ¿Qué le pasó a aquel? Huye, tiene miedo Huyó Pues señores rápidamente Mayitos Es un nombre que ustedes van a recordar Por muchas partes Mayitos, Mayitos Acuérdense Y vamos a ir a una canción romántica Que me hacían Acérquense y vamos a cantar todos Aunque no cantemos Esta canción que conocemos tanto Y que ahí les va 4, 3, 2 Son tus ojos verde mar Dos gotitas de agua clara Pedacitos de cristal De verde luz Iluminan tu cara El verde mar Luminoso de tus ojos Pero al fin podré encontrar La playa y diente de tus labios rojos Esto es Televisa Mexicali Y mira nada más La gente de Culiacán Canta y canta muy bien Qué ánimo Qué bonita canción Esas son las rolas Que a mí me gustan Le dieron al clavo Compañero Mayo Ah, muchas gracias Pues traemos de todo Para que no crean Que Mayitos Es puro corrido Es una falsedad Traemos de todo No, pues felicidades Son muy simpáticos Muy agradables Muy buena onda Los muchachos Muy este Muy buenos compas Y pues le pasamos El micrófono Al señor Julio González Porque si hacemos más larga Esta entrevista Nunca va a pasar al aire Y menos nacional Así que Julito Despidiendo a Mayito Ellos aquí son Serán Y siguen siendo Ellos son Los Mayitos De Sinaloa Así es compay Y pide sus rolas En la tele Y aquí también Mándanos un mensaje De texto rápidamente Ahorita 686-138-3334 Y pídanos A los Mayitos De Sinaloa ¡Guárale! ¡Guárale!